Hola familia, antes de comenzar te invito al canal de este video que es oficialmente de garra de águila y recuerda que ahí estamos enseñando cada semana un video nuevo de como utilizar armas, como utilizar distintos materiales, utensilios de supervivencia, de caza, de pesca como sobrevivir en situaciones extremas, algunos tips de supervivencia, algunos like hacks, etc, etc, etc estamos haciendo uno cada semana para que sea un contenido de calidad, que sea un contenido muy muy informativo y que realmente aprendas algo diferente a lo visto en anteriores canales así que te espero por allá en garra de águila y recuerda poderoso como la garra de águila disfrutemos este video de pocket shot contra una resortera de caza profesional Hola amigos, espero que se encuentren de lo mejor, bienvenidos nuevamente a un video de garra de águila en el día de hoy haremos un versus de armas, un pocket shot casero contra una resortera de caza profesional y sin más que decir, vamos con la intro y recuerda, poderoso como la garra de águila familia pues aquí hemos encontrado lo que es una papa silvestre, esta es una planta totalmente de la papa la cual pues aún no está totalmente terminada, no está florecida completamente pero ahí se puede apreciar, miren aquí está la papita, aquí está la papa y pues chequen la planta como es, vean realmente como es la planta estos paréntesis de supervivencia si les gusta los podemos seguir realizando ya que es información muy muy importante y muy buena, o sea chequen las plantitas como son es silvestre y pues vean, chequen ahí está aquí tenemos nuestra resortera de caza que creo que ya todos la conocemos la cual en distintos videos se ha mencionado sus partes la cual es la badana, el resorte, totalmente las palas, el cuerpo, el mango y así mismo aquí su muñequera pero algo importante de esto, de que nunca la van por eso prueba contra un pocket shot esta es un arma convencional y ahora tú te preguntarás ¿qué es un pocket shot? este se creó hace algunos 12, 13 años es totalmente un instrumento de caza semiprofesional y en mi caso este lo he hecho totalmente casero con materiales totalmente reciclados entonces te gustaría también un video de cómo hacer un pocket shot déjamelo acá abajo en los comentarios y también lo que vamos a comentar de que este es como una catapulta que puede botar desde piedras, los balines y así mismo este puede lanzar inclusive flechas a una muy muy buena distancia y ahora lo que haremos en este video será probar cuál es mejor algunas deficiencias y características de ambos primero comenzaremos viendo su alcance y velocidad principalmente estos llegan a alcanzar hasta los 20 metros 25 sin problema y llegan a alcanzar hasta una potencia de 350 kilómetros por hora haciendo de esta manera una caza de animales totalmente buena eso sí recuerden que estos materiales solamente son utilizados para caza profesional la resortera puede llegar a tener un precio de hasta los 8 dólares esta totalmente como se alcanza a ver aquí con 100 municiones y esta la puedes comprar en cualquier lado como Banggood, como Mercado Libre, entre otros lugares a comparación de lo que es el pocket shot profesional el cual realmente es como este es decir, ese llega a costar unos 18 dólares pero simplemente es una cosita como esta solamente es un elástico en la parte de atrás y posiblemente aquí es una tapita colocada pues bien obviamente bien sujeta pero yo he hecho este y me ha salido aproximadamente el medio dólar y es totalmente casero y tiene casi la misma potencia o lo que yo pienso porque alcanza muy muy buenos tiros ahora tiraremos con nuestro pocket shot y nuestra resortera de caza principalmente la resortera de caza tengo un tutorial de cómo tirar correctamente sin pañar ningún tiro básicamente muestro la manera correcta de agarrarla que puede ser o así o puede ser también así ahora una vez que hemos hecho esto vamos a tirar rápidamente a esta botella de aquí para que veamos la potencia con la que llega a tirar una resortera y posteriormente lo haremos con un pocket shot ahora haremos el tiro con nuestro pocket shot casero y recuerda que si te gustaría saber cómo hacer uno de estos totalmente casero por menos de medio dólar déjamelo acá abajo en los comentarios lo único que tienes que hacer es colocar tu munición ya puede ser un pequeño proyectil como este que es un balín o así mismo también puedes colocar alguna flecha como las de arco totalmente semiprofesionales de unas 15 a 20 libras este lo soporta muy bien así mismo puedes comprar algunas banderillas si los conocen en los lugares donde venden cosas para dulces para muchísimas cosas por mayoreo ahí puedes comprar esas como especie de banderillas son esos palos gruesos simplemente sacas la punta y de esta manera tienes municiones para tu pocket shot y vamos a ver este como tira amigos lo importante recuerden siempre llevarse su basura algo que estaba viendo que aquí estaba esto y está aquí lo acaban de dejarse poquito tiempo entonces siempre hay que acomodarlo acá también nosotros por decir traemos agua para grabar aquí tenemos el agua pero siempre nos la llevamos para no dejar ningún residuo plástico ni nada que afecte el medio ambiente ya que estos sueltan contaminantes muy muy fuertes para el ecosistema así que recuerden llevarse la basurita la otra botella también ya la está destruida ya vamos a tener otra 18 días y pues sin nada más que decir vámonos vámonos amigos familia hasta aquí ha quedado el video de hoy espero que te haya encantado coméntame acá abajito que arma de cacería se te hizo muchísimo más viable recuerda que esta cuesta 8 dólares esta cuesta hasta 15 en el mercado pero otra le hicimos por menos de medio dólar y esta por 8 dólares así que por favor comenta aquí abajito y que te gustaría para un siguiente video y recuerda poderoso como la garra de águila nos vemos dentro de 8 días en el siguiente domingo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!